Hablaremos, pero la decisión es suya. ¿Entendido? Sí, mamá. Ya no estás tan caliente. Las limitaciones de la carne. Cada uno utiliza lo que puede. Eres libre de salir cuando quieras. ¿Y tú de matarme cuando quieras? No lo creo. Conozco a Iolus y resistió entonces. Resistirá ahora. Oh, sí. Al principio se resistió, pero luego Iolus me abrió su corazón como un viejo amigo. ¿No quieres compañía? La muerte es extraña. Solo conservas los remordimientos. Solo consideras tus errores y te preguntas por qué actuaste así. Tuve una buena vida. Sin remordimientos. No es cierto. Siempre quisiste llegar a asentarte. Casarte. Tener hijos. Compartir tus aventuras con tu hijo y saber que una parte de ti perduraría. Escucha, maldito bastardo. Tengo remordimientos. ¡Claro que sí! Pero ser amigo de Hércules no forma parte de ellos. No quería ofenderte. Tienes motivos para estar orgulloso. Te enfrentaste a los mismos peligros que Hércules teniendo menos fuerza que él. Y si lo piensas, eso te hace más valiente. ¿Por qué no te vas y torturas a algún animal o lo que te apetezca hacer? Pero aléjate de mí. Piensa lo que un hombre como tú podría haber hecho con la fuerza de Hércules. Pienso lo que podrías hacer con el poder de mil dioses. Lo que siempre he hecho. Ayudar a la gente. Pues hazlo. Lo que ves no es una ilusión, sino una persona en el mundo real. ¡Socorro! Caerá y morirá a no ser que le salves. ¡Socorro! ¿Me propones un trato? Ni hablar. Considera esto una prueba sin compromiso alguna. ¿Qué tiene eso de mal? Su vida está en tus manos. ¡Que alguien me ayude! Podrías llegar a acostumbrarte a ese poder. Pero ¿y si supieras que aquel hombre es un asesino de la peor calaña? Si vive, se encontrará con esa familia que vuelve a casa. La niña cumple hoy siete años. Amenazará con matar a la niña si los padres no le dan sus objetos de valor. Ellos harán lo que les pide, pero... Los matará de todas formas. Los matará de todas formas. Tienes poder para salvarnos. Pero dejando a ese hombre morir. El tiempo se acaba. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Te felicito, Lerros. Lo has asesinado. ¿Iba a matar a esa gente? Te creíste con derecho a castigarlo por un crimen que aún no había cometido. Murió siendo inocente. ¡Estoy harto de tus juegos! Estás aprendiendo, ¿verdad? Las nociones del bien y el mal que con tanto empeño has defendido no significan nada. Con el poder que te ofrezco, puedes dar al mundo la forma que quieras y cumplir tu verdadero destino. ¿Utilizaste sus buenas intenciones para corromperlo? Yo no le obligué a nada. Él eligió su propio camino. No es eso ni lo que siempre has creído. En el derecho a escoger tu propio camino. ¿Alguna idea para cruzar entre esa pandilla? Un acercamiento directo. Escúchame un momento. No hay manera de que podamos pasar entre esa multitud. Me queda el suficiente poder para hacer un último truco. ¿En qué estás pensando? Muy bien. Te charlé una mano. No lo sé. Mirad. Ahí está. El Dios de la Luz. Hijos míos, tengo un mensaje. Los infieles están a vuestro alcance Alzaos y defended vuestra fe No me gusta llamarla a ti ¿Qué piensas? Nada El sol empieza a ponerse Te estás quedando sin tiempo El optimismo, Hércules, es el escudo de los tontos Mientras la gente permita ser gobernada por sus deseos Siempre habrá algunos que sigan mi camino Pero habrá más que no Hay algo en cada hombre a lo que no puedes llegar Un impulso de crear, de nutrir la vida en vez de destruirla Y mientras exista, me quedaré con mi optimismo Y yo con tu amigo ¿Por qué sigues negando tu potencial, Hércules? ¿Podrías imponer en el mundo una nueva justicia? Nadie debe tener tal poder ¿Los dioses lo tienen? ¿Se merecen ellos más que tú? No Pues quítaselo Piensa en el sufrimiento que han causado La peste que Hera envió a Micenas para dar al rey una lección Miles de inocentes murieron lentamente Lo sé, estuve allí Le hiciste lo que pudiste para ayudar Pero al final, ¿qué puede hacer un mortal para oponerse a los dioses? Si hubieras tenido poder para detener a Hera, lo habrías hecho, ¿no? Sí Aunque tuvieras que matarla Sí, sí, de acuerdo, la odio Odio a todos En tu odio hemos hallado una causa común Ambos queremos librar al mundo de los dioses, pero no hemos podido detenerlos hasta ahora No es cierto, una persona es importante para el mundo y para ti Palabras vanas No estaba hablando contigo, Tajak Todo lo que creías que habías conseguido al final resultaba no ser nada Deja tus remordimientos, la muerte te ha hecho libre ¿Esto es ser libre? Pasará lo que quieras Volverás a la vida Derrotarás a los dioses Tendrás éxito donde fracasó Hércules Tú solo quieres que te lleve de regreso al mundo Es cierto, pero lo que hagamos será cosa tuya Soy tu siervo, Iolus No tengo poder sin tu ayuda En nuestra sociedad serás tú No tengo poder sin tu ayuda